Buenas noches, ¿con quién hablamos? ¿de dónde nos llama? Se llama tu padre Mi señor, mi Dios El mismito, ¡oh! Calza Papito lindo, naciones todas, nuestro Dios y Señor Jesucristo Hombre, José Luis de Jesús Miranda Padre amado, le amo, adelante que está en el aire, papito lindo Hace tres días que vengo pensando en ti Me levanto en la mañana pensando en ti Y entonces le dije a mi amada, tengo que llamar a Gonzalito Porque le tengo un regalito, pero aparte del regalito, un saludito Ah, papito lindo, gracias mi señor, le oímos papi Oye, es que me gozo mucho con tu programa Gonzalo Honestamente te felicito Porque el ángel te ha guiado a formar esta... Oye, es un andamiaje tremendo que papá te ha dado ahí para que te entretenga todas las mañanas Cosándote con todos esos bendecidos que llaman ya Ahí estoy yo toda la mañana, si se me tiene aquí juqueado contigo toda la mañana Le dice un abrazo, si se me tiene aquí Amba papito lindo, que honor oírle, su amada en las naciones papi, le amamos Reciba sin límites Padre amado, soy de usted, por usted y para usted Creación de usted, su mismo espíritu en mí, es usted Haciendo en mí mi señor, gracias papito lindo Pues yo llamo para que la gente sepa que yo te escucho y para que den sus bellos testimonios Me gozo tanto cuando escucho esos testimonios de los bendecidos Ayer te llamó la dama que no bajaba el volumen Ella quería hablar pero no bajaba el volumen Pero que lindo, que ella dice, es la primera vez que me he contactado, que linda Y tú luchando con ella ahí, dice, no se escuche, no se escuche Y ella seguía hablando y con tu hermosa paciencia ahí que ha heredado ahí Como tratas a mi amada con esa paciencia Pues Gonzalito aquí pensando siempre en ti y en Aurorita ahí que fielmente a tu lado Así que recibo un saludo de parte nuestra aquí esperando Esa transformación, como ya tú sabes Esa joyita de kudris que... Que lindo, que lindo Que me... Que ya me lo había dicho a finales de noviembre Por ahí, el último día de noviembre me dijo Te tienes que esconder ahora más Ah papá Porque la próxima vez que vuelva donde Alvarito, donde Minita, donde ti, donde Héctor Aguilar Los que están cerca de mí, Jimmy, Padilla Y todos esos bendecidos, Boris, Toñita, Minita con sus hijos Sí, Roy, Angie, Tony Todo eso que siempre yo más o menos son los únicos que veo A un de ellos me dijo Apártate porque cuando vuelvas va a venir transformado Abba Padre, mi Señor Así que si no me ves por un tiempito es eso Que cuando vuelva, vuelvo con mejor gloria Para aquellas mansiones Dice, si me voy preparar... Voy a preparar lugar para vosotros Para que cuando... Para donde yo esté Ustedes también estarán conmigo para siempre Gracias, Pati Así que aquí estamos esperando ese momento Espectacular que va a tomar lugar Bueno, Gonzalito, entonces yo creo que mi saludito ya terminó Me das un saludo a toda la amada mundialmente Como siempre haces Y te felicito por tan bello programa Gracias, Pati Aquí, aquí en mi casa es el número uno tu programa Así que te escuchamos Gracias, papi Abba Padre, le amamos mi Señor Gracias, papito Gracias, gracias, mi Señor Y recibimos su transformación, papito lindo Porque es necesario Abba Padre Necesario, eso es así Y prontito Lisbeth te va a escribir Y te dirá cuál es el regalito Abba Padre, gracias, papito lindo Y gracias por mi esposa, Aurorita Le amamos y el todo Y Aurorita le saluda Buenos días, mi amado Dios Doctor José Luis de Jesús Miranda Qué sorpresa, mi amado Padre Abba Padre Qué privilegio Qué privilegio nos ha dado a usted Para colaborarle aquí en su emisora, mi amado Un abrazo para mi amada compañera Emilicia Lisbetita Para usted, le amamos mucho Reciba un fuerte abrazo de mis hijos De mis nietos Y de nosotros aquí Abba Padre Le amo mucho Un abrazo Gracias por mi amado esposo Gonzalo Ángel precioso Gracias, mi amado Gracias por darme ese privilegio Mi amado apóstol Dios para mi en esta tierra Reciba sin límites Abba Padre Ok, el mejor día para ustedes Gracias, papito lindo Lisbetita, un abrazo Ahí es su hija linda Eso, papito Le amamos eternamente Es usted haciendo en mí, Padre amado Gracias Porque somos una nueva creación Gracias, papito lindo Muy bien, Gonzalo Hasta luego Hasta luego, mi amado Hasta luego, mi señor y Dios Gracias, Padre Gracias Abba Padre Gracias, papito lindo Gracias, papito lindo